Bueno, estamos en el Cilindro de Avellaneda, en el Estadio Presidente Perón. Bueno, tiran para la izquierda, porque viene el micro de Racing. Racing Sarmiento, la vuelta de Lisandro López al Estadio Presidente Perón, bajo un calor tremendo, un calor de esos que, bueno, que la verdad que dejan muchas secuelas. Así que hoy mucha gente con agua, gente cuidándose. Y bueno, ahí llega el micro de Racing al estadio para enfrentar la fecha 7 ante Sarmiento de Junín. La noticia importante para este partido, ya que Racing pidió el cambio de horario, pero no se lo brindaron de parte de la AFA y la seguridad, es que se pusieron camiones cisternas con agua y se va a permitir el ingreso de botellitas de agua. Adentro del cilindro, obviamente, hubo un aviso de que no se use como proyectil esa botella de agua. La novedad para el día. La novedad para el día. No me duda, no me la udingan. La novedad para el día. día de hoy es que Racing estrena camiseta, estrena camiseta sin sponsor, un nuevo modelo que gustó a muchos, otros recibió críticas, la que más gusta es la titular, la suplente como que quedó ahí y la camiseta de arquero que también son muy lindas en mi caso particular, van con mucho la que es media verde de Arias, así que bueno, veremos cómo le va a Racing estrenando camiseta también hoy ante San Miguel. Están tirando agua a la gente, y sí, porque se están muriendo de calor, mientras Racing está tirando un corno. Final del primer tiempo acá en el cilindro, gana Racing 1 a 0, gol de Matías Rojas sobre la hora de esta primera parte, un Rojas que sigue diciendo renuévenme el contrato, yo creo que Blanquito y Capria van a tener que poner la tarasca porque se tiene que quedar, ¿no? Se habla mucho de que puede ir a Boca, pero yo creo que Rojas o se queda en Racing o se va a ir al exterior. Miren esta imagen, la gente rodeada, escondiéndose del sol, y sí, porque la verdad es un infierno el calor. El calor, entonces, nada, te asás vivo. Pero bueno, con el tema de la manguera, del agua, más o menos la gente la viene zafando, ¿no? No está colmado al 100% el estadio, pero es entendible porque hay 40 grados de calor. La posibilidad de poder contraatacar, son los grandes que jugaban mano a mano, ya quedaban 3 contra 3, y por algo va a ser la falta, teniendo Marilla, agarra, 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 agarra. Creo que es una cosecha que tendría que haber sido expulsada, pero bueno, se da de esa manera, más allá de que sí es importante para un equipo como nosotros. El partido pasado, con Central, nos quedamos por más y pudimos abrirlo. Y lamentablemente, en este momento no se dijo. Fernando David Pintos para la Comodo Racing y el Show de Racing Si bien hoy Paolo tuvo participación mucho en el primer tiempo Dando asistencias y pivoteando para sus compañeros Hace tres partidos que el delantero referente no tiene una situación de gol Sea Romero, Reniero o Paolo Guerrero ¿Esto es algo que te preocupa? ¿Cómo se piensa solucionar? Para nada, a ver, volvemos a la misma pregunta Creo que ya te la respondí varias veces Con una línea de 5 es muy difícil entrar por dentro y tener situaciones Donde el rival lo puedas encontrar normal Es muy difícil, por cantidad de gente Si nosotros queremos que el delantero tenga una oportunidad clara de gol Lo tenemos que agarrar en parado o agarrar ese espacio Y el rival es el de abajo, entonces no va a estar ese espacio para el 9 Necesitamos variantes de otro lado Final del partido aquí en el Estadio Presidente Perón Ganó Racing 1 a 0 Jugando muy bien el primer tiempo El segundo aguantó los trapos Pero la cuestión es que Racing ganó Ganó 1 a 0 Hay preguntas para hacerse ¿Por qué salió con una línea de 5? Y después la desarmó Hace 3 partidos consecutivos Que el 9 del equipo no patea el arco Porque el equipo depende tanto de Rojas y Carbonero Varias cosas deja este Racing Que bueno, sigue ganando por lo menos de local Y suma puntos para el campeonato Hasta acá llegó el video de hoy Espero que su comentario, su like y la suscripción que siempre ayuda Saludos a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!